Jorge Javier Vázquez, sin piedad contra Pepa Jiménez por su opinión de la boda de Isa Pantoja y su papel como padrino. El presentador ha compartido en su perfil un fragmento en el que la periodista sentencia la ceremonia, tachándola de paripé. Jorge Javier Vázquez ejerció de padrino de la boda de Isa Pantoja y Asraf, celebrada el pasado viernes 13 de octubre en Sevilla. El presentador fue el encargado de llevar a la hija de la tonadillera hacia el altar en el día más importante de su vida, marcado por la ausencia de su madre, Isabel Pantoja, y su hermano Kiko Rivera. Bien, esto ya lo sabemos a los que nos gustan los chismorreos. Pero, la decisión de Isa Pantoja de elegir a Jorge Javier como padrino, ha generado un gran debate en las tertulias de la prensa del corazón, y algunos han sido muy críticos con la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno, como por ejemplo, sin ir más lejos, Pepa Jiménez. Desde el programa de Mañaneros, programa en el que colabora Pepa Jiménez, la periodista dio su opinión sobre el enlace matrimonial y el papel que jugó Jorge Javier Vázquez en la ceremonia, unas palabras que no han sentado nada bien al expresentador de Sálvame o su último programa, Cuentos Chinos. Atentos al audio. Esto es un paripé, como lo dije yo el viernes pasado. Como cualquier boda, Pepa. Como cualquier boda que se hace en paripés, que sí que las hay, de famosos y no famosos. ¿Pero qué quieres decir? Si os digáis que hay una ceremonia, yo soy religiosa, y una ceremonia es cuando te casa un cura. Aquí no había cura, aquí no había nada que casar. No, señora, te casa un notario también y eso no se casaron el martes. Pero se casaron ya y el viernes no había boda, era paseillo, con un padrino que llegó con el tiempo justo para hacer las fotos y marcharse. Es que es todo... Vas a volver a tu burbuja, a tu burbuja, vamos a escuchar... Esto es un paripé. Como cualquier boda que se hace en paripés, que las hay, de famosos y no famosos. Pero no me digáis que hay una ceremonia. Yo soy religiosa y una ceremonia es cuando te casa un cura o un notario. Se casaron ya y el viernes no había boda, era paseillo. Sin nombrarle a Jorge Javier Vázquez, con un padrino que llegó con el tiempo justo para hacer las fotos y marcharse. Es que es surrealista todo, declaraba Pepa Jiménez sobre el enlace matrimonial. Tras esto, Jorge Javier Vázquez no ha dudado en responderle a través de sus redes sociales. Esa gente de bien que no nos representa en la televisión pública. Da pena escuchar esos argumentos tan ramplones en la televisión de todos. Luego nos preguntamos por qué los jóvenes están dejando de ver la tele. Así, y de esta forma escribía Jorge Javier Vázquez, compartiendo el clip del programa Mañaneros donde colabora Pepa Jiménez. Bien, ¿quién crees que tiene razón? ¿Pepa Jiménez o Jorge Javier Vázquez? Animaros y dejarnos un comentario al respecto. Un saludo. Animaros y dejarnos un comentario al respecto. Un saludo. Animaros y dejarnos un comentario al respecto. Un saludo.